Después de presentado el proyecto de seguridad alimentaria sostenible, el municipio de Palmira fue favorecido con una cuantía para hacer su ejecución. La buena noticia para Palmira es que acabamos de, nos aprobaron un proyecto de seguridad alimentaria aprobado por el Departamento de la Prosperidad Social y es un proyecto de 600 millones de pesos donde vamos a beneficiar alrededor de 600 usuarios. Este proyecto está dividido en dos partes, seguridad alimentaria rural y seguridad alimentaria urbana. Es un proyecto que se va a enlazar con la asistencia técnica que tenemos, con el proyecto hortofrutícola del municipio y con los mercados campesinos. Con la llegada de los recursos se optimizarán tiempos para comenzar su ejecución lo más temprano posible y así poder lograr un acceso a todas las familias que van a estar beneficiadas. En este momento están perfeccionando el convenio. En esta semana esperamos tener todo el proyecto ya diligenciado y estructurado y la siguiente semana estar firmando los diferentes convenios que tiene que firmar el alcalde, firmar la doctora Michela y firmar el operador para estar iniciando más o menos a más tardar en un mes. Con una buena acción del programa de seguridad alimentaria se podrá pensar en un ampliamiento de cobertura al próximo año. Esperamos que nos vaya muy bien y la idea es que a mitad de año hacer un retanqueo de este convenio. Si el DPD se ve una buena ejecución ya nos aseguraron que nos pueden dar más recursos. El proyecto contempla acompañamiento de los procesos, además entrega semillas y herramientas para llevar a un feliz término la producción.